Guayaquil, Ecuador. El colombiano Hernán Darío, Bolillo, Gómez fue presentado este miércoles en Guayaquil como nuevo seleccionador de Ecuador, cargo que asume por segunda vez, y en sus primeras declaraciones dijo que confía en la Unión como revulsivo para lograr la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Unidos vamos a salir adelante. Unidos somos más fuertes y las cosas se logran cuando hay unión, cuando hay amor, cuando hay sentido de pertenencia y cuando nos juntamos buenas personas, manifestó el entrenador que logró la primera clasificación de Ecuador a un Mundial de Mayores, el de Corea-Japón 2002. Su particular forma para unir y motivar pueden ser desde este miércoles la receta que Ecuador estaba buscando tras quedar fuera del Mundial de Rusia. Bolillo, dijo en su presentación ante los medios tras firmar un contrato preceptivo, que jugadores de fútbol en Ecuador hay cualquier cantidad, pero se comprometió a lograr convertirlos en buenas personas y que sean unos profesionales como personas, para que sean buenos jugadores de fútbol. El técnico reconoció sentirse muy contento de estar aquí en mi casa, casa que nunca olvidé, y dijo sentir un cariño por los ecuatorianos en cualquier parte del mundo donde los encuentro, por su parte. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, FF, Carlos Villacís calificó al nuevo seleccionador como «un ecuatoriano más» porque en su corazón quedó siempre impregnado un amor inmenso por la tricolor. Hernán dijo vuelve a su casa, a su selección, con más experiencia en eliminatorias, en Mundiales y subrayó que la pondrá de manifiesto al 100% al servicio de Ecuador y su selección, el presidente de la FF agregó, estamos contra el tiempo, hay mucho por hacer y tenemos que empezar a trabajar ya, antes de poner en valor a los jugadores ecuatorianos tanto a nivel nacional como los que desarrollan su labor en ligas internacionales, además del combinado sub-20, del que destacó su gran potencial. Villacís confió en que, vuelva a retumbar la frase del «si se puede», acuñada cuando, Bolillo, despertó el sueño mundialista en Ecuador. El entrenador tres veces mundialista, con Colombia en Francia 1998, con Ecuador en Corea Japón 2002 y con Panamá en Rusia 2018, asume hoy su segundo desafío con la tricolor andina. Tras clasificar a Panamá por primera vez a un Mundial, Gómez se convirtió en el segundo entrenador en llevar a tres selecciones diferentes a una cita ecuménica. El único que supera esta marca es el francés Henry Michel, quien lo hizo con Francia en 1986, Camerún en 1994, Marruecos en 1998 y Túnez en 2002. Pero mientras en Ecuador unos aplauden el regreso de Gómez con base en sus resultados recientes, como haber llevado a Panamá al Mundial de Rusia, otros consideran que no es el indicado. Sostienen que en el reciente torneo mundialista, Panamá fue goleada 6 a 1 por Inglaterra y tanto la selección del Istmo como, Bolillo, quedaron últimos de la competición, en el puesto 32. Esta nota incluye información de EFRE en esta nota, Fútbol Hernán Darío, Bolillo, Gómez nuevo entrenador selección de Ecuador.